Los chicos de la Universidad Católica Argentina siempre hacen sus propias mediciones sobre la economía en el país. Hace un par de años habían revelado que la pobreza había subido a 28,7% y afectaba a 11 millones de personas. Fue tapan clarín. Bueno, ahora la Universidad Católica, que siempre usó el PRO, dice que hay 1.500.000 pobres más en la Argentina. Y 600.000 indigentes nuevos en el último año. Y no es tapa de clarín. ¿Te diste cuenta que botaste un títere de Mañeto? Macri es la mosca de la bosta. Mañeto es la araña que se come la mosca. Y hay alguien más arriba todavía, que es el sapo que se come la araña. Mira los títulos. ¿Viste?